Mi ponencia trata sobre la descentralización de la cultura en Arequipa. En primer lugar, tengo cierta experiencia profesional en esto, trabajo que trabaja en la Municipalidad de Cerro Colorado como asesor de Cultura, hace dos años, también trabaja en la Asesoría de Cultura en la Municipal Municipal de Arequipa, funde dos asociaciones de jóvenes, dos, finalmente, estamos un año trabajando con lo que es la asociación cultural de la Casa de Cartón, que ya ha realizado bastantes eventos culturales, artísticos, tanto en la universidad como en la Alianza Francesa, el Cultural Colorado Norteamericano, en fin. En fin, ¿cómo nace la idea de esta ponencia? Justamente nace por la experiencia de haber realizado algunas actividades culturales y haber focalizado que gran parte de esas actividades se desarrolla en el centro de la ciudad. Es decir, los centros culturales como ya conocemos, la Alianza Francesa, el Alemán, el Italiano y algunas universidades, y provincial, gobierno regional, etc. Pero gran parte de las actividades culturales no se realizan, digamos, en los colos. Entonces, no hay coordinaciones de vida con las municipalidades. Y otro punto importante a esta problemática que se da una es que no hay una política cultural regional, no hay una política cultural planificada, organizada, por parte de la Universidad Provincial, del Gobierno Regional y de las universidades. Si uno quiere hacer un movimiento como una universidad, en primer lugar, la lista de precios. Cuánto cuesta, digamos, el auditorio, cuánto cuesta la sala, todo eso. Y para gestionar una debida exposición a una debida actividad, hay que trabajar con mucha anticipación, ver las posibilidades, digamos, de que hagamos un convenio, es decir, se nos cierran las puertas. En el caso de la Alianza Francesa y estas situaciones, hemos tenido bastante apertura para nuestras actividades. O sea, el único requisito era compartir la actividad publicitarla como es el marco de la institución y nada más. Entonces, desde mi experiencia de la Municipalidad de Cerro Colorado como asesor de cultura, me di cuenta de que en la Municipalidad de Cerro Colorado había más o menos 20 a 25 asociaciones culturales. Una de ellas es el Cerro Colorado que funciona relativamente, hacen actividades, pero solo hay en su sector, es decir, a todo ello el caso, es una asociación cultural Diego del Cabo. Esta asociación cultural edita dos revistas, ha hecho exposiciones de pintura, ha hecho festivales de poesía, ha hecho encuentros de narradores jóvenes, es decir, tiene una actividad, pero sin embargo en el centro de la ciudad es poco conocido su nombre. Entonces ahí va a apuntar un poco esto, ¿no? De esta ponencia que está presentando. Entonces, si tenemos en los alrededores de Arequipa tenemos bastante activismo por parte de asociaciones juveniles, artísticas y etcétera, pero sin embargo no están articulados, como ya les digo, a una debida planificación de una determinada municipalidad. Y hay un gran problema en ese aspecto. Las municipalidades no cuentan con personas que dirigen una actividad cultural, es decir, una sugerencia de cultura o una gerencia de cultura, con personas que realmente conozcan lo que es la actividad cultural. Y hoy en día la actividad cultural no se circunscribe solo a hacer una actividad, llamar a publicar a una gente y hacer una presentación de un libro, nada, solo eso. Sino hoy en día la actividad cultural requiere de conocimientos de marca, de conocimientos de publicidad, conocimientos, digamos, de relaciones, por los medios, conocimientos de redes sociales. Entonces, solo así, conociendo de esta manera una actividad cultural, podemos nosotros, digamos, garantizar el debido éxito. Cuando nosotros empezamos a hacer actividades culturales, siempre nos decían, estás loco, es una actividad cultural, ¿quién va a ir? Ahí va a ir. Pero nosotros utilizamos bastante esto de las redes sociales, y digo, la perspectiva de esto es que hay bastante, digamos, aceptación parte de jóvenes cuando miramos eventos. Entonces, garantizamos que el público que asista se sienta entretenido, se sienta agradable, se sienta que las ponencias no son aburridas, nosotros no queremos que una judicia cultural ya va a ser quien está hablando, que el CEMENDA no lo escuche y nadie participe, sino que digamos la mayor participación y un entudo y todos los públicos. Entonces, esos elementos son importantes. Entonces, la idea de nosotros al próximo año cuando vamos a hacer la cultura de la Casa de Cartón es justamente hacer la estructura de nuestro proyecto que son universidades ciudadanas. En esta universidad de ciudadanas vamos a llevar a los conos, que vamos a empezar por el puesto piloto en el cono norte, actividades culturales, funciones de cine, teatro y digamos todas las actividades que se puedan, pero con la idea de programación, con la idea de sustentación de gastos y todo ello, entonces, de eso entrar teníamos en líneas generales este proyecto que es de las universidades ciudadanas. Actualmente vamos a desarrollar un proyecto donde trabajamos con tres tipos de públicos. Uno es público de la Universidad Católica Santa María, público de la Universidad San Agustín y un público de la Municipal de Boca Arparta que son los que nos reunen a jóvenes y a los tres grupos de jóvenes en un plazo de cinco meses nos estamos dando actividades que tienen que ver con charlas sobre democracia, charlas sobre cultura, funciones de cine, charlas sobre cultura también, entonces, al final de enero nosotros vamos a unirlos a los tres tipos de públicos para ver qué resultados arrojaba este tipo de proyectos y cómo se ha entrelazado el hecho de la ciudadanía, la democracia, la cultura y qué efectos tienen ellos. Quisimos exportar algún tipo de interés organizativo, personal, en todo caso para que lo convienten a otras personas. Entonces, justamente con este apoyo también al próximo año de repente queremos afianzarlo un poco, extenderlo, lograr mayores convenios como instituciones, tener un financiamiento para poder sostener el proyecto, es decir, trabajar de manera planificada. Y yo no creo que la actividad cultural sea poco rentable, o sea, no es para tampoco ganar dinero con esto, pero sí hay que hacerlo a acuerdo de ciertos estándares con profesionalismo, con calidad, para poder nosotros poder tener éxito en esas actividades. Eso sería todo. Muchas gracias.